¡Qué triste recuerdo nos deja la vida! De días tan felices en aquel hogar Donde todos juntos gozamos iguales De tiernas caricias y amor maternal Hoy solo nos queda grabado el recuerdo Que nunca en la vida podemos borrar Las tiernas caricias de mi madrecita Son tristes recuerdos que me hacen llorar Aquellos consejos que tiernos me daba Jamás con cariño yo los escuché Yo no comprendía que era amor de madre Y ya que te fuiste, ¿vivir para qué? Ya huérfano y triste yo vivo la vida Y nada me importa la humanidad Por eso borracho yo mi vida sigo Mi madre se ha ido a la eternidad